¡Suscríbete al canal! Y obviamente le cedimos un poco la pelota equivocadamente Y la imprecisión hizo que no pudiéramos desplegar nuestro fútbol Sobre todo en el segundo tiempo Hubo mucho mérito de Melec Y bueno, la expulsión, muchachos, ustedes lo vieron Fue una falta más grande que todo el estadio de Erick Castillo Y a mí no me gusta hablar de los árbitros porque somos todos trabajadores Pero estas cosas cansan Porque esto sucede en todos los campeonatos que nosotros estamos definiendo Sucede en todos Y todos nos equivocamos Pero siempre pasa lo mismo Somos trabajadores, los futbolistas, nosotros Y Ponce es un árbitro de categoría Para mí es el mejor árbitro del fútbol ecuatoriano De una humilde opinión Pero hoy se colocó muchísimo Desde muchos puntos de vista Repito, la expulsión de Mario Hubo una falta muy grande previamente a Erick Castillo Que creo que la vimos todos Y después no voy a enumerar una cantidad de jugadas Porque tampoco me gusta hablar de los jugadores de Melec No me gusta mandar en cana a nadie Las cosas que suceden ahí adentro, quedan ahí adentro Pero hubo jugadas que fueron muy claras a favor nuestro Y no se cobraron Me molestan las injusticias Y siempre me rebelé contra esas cosas Algunos lo pueden titilar de otra cosa Pero uno, repito, somos trabajadores igual que los árbitros Que los futbolistas Y bueno, creo que no fue bueno el arbitraje Para nuestro punto de vista ¿Cuánto le costó estructurar el partido? Estructurar, perdón, el once Para el partido el día de hoy Tomando en cuenta las ausencias de Ineno Y de Nahuelpán Sobre todo en la parte ofensiva, profe Buenas noches Buenas noches Bastante Bastante porque Aparte hay algunos jugadores como Michael, como Eli Que venían de lesiones Y no tienen el ritmo O la continuidad de entrenamientos Que deben tener desde nuestro punto de vista